¿Qué cirugía le quieren? No se pare tranquila, no se me pare Acabo de salir de cirugía No, mi maría Lo que necesitamos es que le pegue bien el sacol ¿Eres cirujano plástico? Claro, todos los que necesiten con mucho gusto Miguel es cirujano Yo le quito 10, 20, 30 años 100 años si quiere para que quede 15 Creo que ya es mejor que no vaya con esto Ellas si son enfermas Mira, yo me quiero quitar esto Yo miro ¿Tiene un lapicero ahí? Ah, vea, yo le muestro como estaba él ¡Oh, be María! Él va a quedar bello Nosotros lo que le hicimos fue quitarle el acné ¡Guau, me encanta! Dame tu número ¿Tú levantas un ejemplo de los párpados caídos? Claro También levantamos pechos Levantamos chinguitos por ahí ¿Y la rinita? No, esa la quitamos Le levantamos la barriga a un señor hijo Que no le había gustado Pero bueno, ahí se hace lo que uno quiera Claro, pero eso fue lo que pidió No hay ningún cliente que se haya ido bravo Me encanta como atiende a los pacientes Y nosotros hacemos todo tipo de cirugía La cirugía es que los otros cirujanos no quieren hacer Yo sí ¿Usted no está cansada de, por ejemplo, darse en el pie chiquito con la cama? Cuando no tiene chanclas Son una comedura de mierda Entonces nosotros le quitamos ese dedo para que no tenga problema más Yo no lo puedo creer El único cacharro me pasó el año pasado ¿Con quién? Que llegó un paciente de apendicitis Estaba borracho Lo operé Y se me murió ¿Y qué te pasó, papá? Yo ya aprendí que yo ya no debo operar borracho Eso es una irresponsabilidad Tú tienes que decir que tú no sabías que estabas borracho Tú no puedes decir que estabas borracho Aquí tenemos lo que ya debe estar acaloradito Lo que le decían los viernes Todo lo que es operaciones del tronco Sábado, operaciones faciales Y domingo, operación retorno ¿Ya el domingo retorno? Sí, señor ¿Qué cosa el retorno? Ya, ya, ya es momento de quitárselo No, haceme el favor Vea Le puse barba también Me encargué de eso Para que no siga echando minoxidil, señor Uy, doctor, que ya me estaba acalorando ahí Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? No lo puedo ¿Y le pusiste esta barba, se la pusiste? Te la puse, para que no siga echándome minoxidil ¿Y tú no se la puedes poner a mi nieto? Sí ¿Y tú le pones esa barba? Balba, sí ¿Porque le sale en una parte, en otra etapa, pero que darte precioso? ¿Lo más perraco? Cantar, me dijo, yo quiero cantar Entonces, vamos a ver ¿Cómo dice? Dale, que si no yo te los calibro En una noche te olvido Con todas tus explicas Siones, dale, Siones, dale Explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones ¿Sí suena bien? ¿Tú suena bien? ¿Tienes buena voz? Ahora vamos a subirle un poquito Vamos a subirle un poquito el tono No le suba, no lo haga que lo suba No, no, no Otra vez, vamos No se le va a romper los puntos No se le va a romper En una noche te olvido Con todas tus explicaciones Vamos, vamos, vamos Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Vamos, 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 Gusha ¿En una noche te olvido? ¿Para seguir creyéndote? ¿Cómo? ¿Quieres que la suba más? Mal, mal, mal Es que yo, la excelencia es mi trabajo La única canción que él llegó a hacer Fue la de el medio litro de helado ¿Por todos los dos mil pesitos? ¿Qué costa el medio litro de helado? La canción más famosa Después de Baby Shark ¿Después? Sí Pero yo no la... Déjeme buscarla aquí, a ver Ponga Baby Shark Honestamente, a mí me gustaba más Como estaba antes Yo le dije Ay, no, mira Si, ¿verdad que estabas así? A ver, esa es paninterna Él era así Y nosotros no le hicimos nada Solamente le hicimos el tortugazo ¿Qué cosa es el tortugazo? ¿Esa es la que quiere cantar? No, esa es la primera en Billboard Ya sigue la de él ¿A quién está? La de él es esta Afínele, va En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y uno es culpable de sus decisiones ¿Qué tal, ah? A la orden A la orden, Miguel el cirujano Cualquier cosita que necesite Mi señora Dame porque mi nieto quiere ponerse la barba Y eso sí me interesa Ya en un momentico le pasó Es que No, no, si te va Pero dame tu teléfono Tú te lo tienes que saber De memoria Sale pelo por aquí No le rellena aquí No, mi señora Eso déjelo ser natural Yo antes así me deje ganar esa plática Déjelo Pero ¿y por qué no se la pones? ¿Se quiere ponérsela? Ah, bueno, no Entonces ya le va a pasar Venga, un momentico de santi Te engan ¡Gracias!